los viejones somos compas los buchones culiacán saludo a toda la gente de Portland Oregon lo vemos este viernes en el 503 nightclub de Portland Oregon los invitamos a todos los plebados amigos de los buchones de culiacán no se crean de la gente mentirosa que anda levantando polvo ahí que no vamos a ir ahí vamos a estar bien firme va loco así es mi plebado aquí está su compa miguel invitando a toda la gente a Portland Oregon el 503 se llama nightclub este viernes no falles no falles 503 buchones culiacán vamos a estar bien firmes para que no se las crean de los que levantan polvo ahí que no es mentira no estamos al millón a toda la plebada que apoya buchones culiacán ahí lo esperamos se va a poner bien chacaladoso a verlo ahí estamos